Por eso nos unimos a las actividades programadas para los 40 años del regreso a la democracia. Es una actividad entre la sala de dos y de tres años. Como verán, es una actividad que está unida de plástica. Y nos va a contar una compañera de qué se trata la actividad en sí. Como les dijo mi compañera, nosotros quisimos participar de las jornadas de los 40 años de la democracia que está realizando la UNI. Y bueno, con las infancias por ahí es un concepto un poco abstracto lo que es la democracia. Entonces lo que hicimos fue un juego que es en definitiva como aprendemos en la institución, en el jardín y a estas edades. Y lo que quisimos representar son los distintos caminos que nos pueden llevar a la democracia, que podamos elegir de distintas maneras, siempre a través del respeto y a ir transitando esos caminos, siempre llegando al mismo punto. Ese fue un poco el objetivo que tuvimos. ¿Cuáles han sido las actividades con las que más entusiasmaron los chicos? ¿Qué es lo que más les está gustando en esta jornada? Cuando arrancamos o iniciamos, les gustó mucho lo de los caminos, hicieron varios caminos, todo lo que es la actividad motriz. A ellos les gusta muchísimo, además que es algo inherente para ellos. Entonces, bueno, fueron recorriendo los diferentes caminos, lo realizaron con mucha felicidad. O sea, esa fue como la parte que más disfrutaron. Y ahora ya están haciendo una actividad más recreativa, que es de expresión y de dibujo y de representación. ¿Algo más para agregar, Lucía? No, no, que... Bueno, nosotros siempre estamos muy contentos de participar como institución dentro de esta institución que es más grande y sobre todo en estas jornadas que son muy significativas para nosotros y para todo nuestro país y en este momento en particular también. Bueno, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias.